Requerimiento laboral. Nos encontramos en la búsqueda de Operador de planta de energía Asistente de relaciones comunitarias Asistente administrativo ingenio Analista de microbiología Analista de asuntos ambientales ingenio Practicante profesional de almacén de producto terminado Planner de mantenimiento de maquinaria agrícola Jefe de comunicaciones e imagen corporativa Si estás interesado y cumples con los requisitos Postula enviando tu CV a selección arroba agroparamonga.com O comunícate al 986-660-927 O al 986-645-867 A través de una llamada o vía WhatsApp Para conocer los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo Ingresa a nuestro Facebook Agroindustrial Paramonga SAA Únete a nuestra gran familia